Y dice así Esa mujer está soltera y quiero olvidar su pasado Y sabe, sabe que hoy una propuesta ella tiene Whisky, ron, tequila y a su ex, lo olvidó Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo pa' arriba Me ves allá, va, 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 porque soltera ya está Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo pa' arriba Porque soltera ya está Y dice así Mueve todo tu cuerpo pa'lante y pa' atrás Mueve todo tu cuerpo pa'lante y pa' atrás Porque está soltera y ella ya puede bailar Porque está soltera y ella ya puede meñar Esa mujer está soltera y quiero olvidar su pasado Y sabe, sabe que hoy una propuesta ella tiene Whisky, ron, tequila y a su ex, lo olvidó Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo pa' arriba Me ves allá, va, 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 porque soltera ya está Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo pa' arriba Va, va, porque soltera ya está Esa mujer está soltera y quiero olvidar su pasado Y sabe, sabe que hoy una propuesta ella tiene Whisky, ron, tequila y a su ex, lo olvidó Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo pa' arriba Me ves allá, va, 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 porque soltera ya está Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo pa' arriba Va, 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 porque soltera ya está Ey, ey, y dice así Mueve todo tu cuerpo pa'lante y pa' atrás Mueve todo tu cuerpo pa'lante y pa' atrás Porque está soltera y ella ya puede bailar Porque está soltera y ella ya puede meñar Esa mujer está soltera y quiero olvidar su pasado Y sabe, sabe que hoy una propuesta ella tiene Whisky, ron, tequila y a su ex, lo olvidó Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo pa' arriba Me ves allá, va, 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 porque soltera ya está Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo pa' arriba Va, va, porque soltera ya está DJ Liembron en los controles 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 Lemos cubierta